El otro día en una cena con amigos escuchó un padre que se quejaba que tenía una hija ingeniera que dominaba varios idiomas y tenía varios másters. Él decía que su hija tenía unas enormes ganas de trabajar y de aprender pero que se estaba desmoralizando porque la empresa la pagaban un sueldo muy bajo. Al día siguiente leí en la prensa que Apple estaba fichando golpe de talonario a ingenieros expertos en motores eléctricos lo que estaba provocando la quiebra de todas las empresas donde trabajaban estos ingenieros. Y esa es la diferencia entre una economía basada en atraer el talento y paga por ello y paga muy bien y otra como la nuestra que desprecia y maltrata al talento.